El primer día de entreno con el primer equipo, le meto tal hostia, a Ariel Ibagaza, balón dividido, voy al suelo, lo levanté tres metros. Y digo, y me acuerdo de Pascua Aguirre diciendo, pero hijito, pero hijito, dice que me lo vas a matar. Y le digo, perdona míster, perdona. Lo primero que le dije a Ibagaza, perdona. Y al míster le dije, perdona míster. Y le digo, mira, son mis ídolos, pero yo estoy entrenando y vengo a entrenarte. De verdad. No me arrugaba nunca. Yo siempre he sido un jugador delgadito, finito, pero yo no me arrugaba. Yo había un balón por arriba y iba como una bestia.